Este domingo 27 de diciembre se jugó la jornada 14 de la segunda división profesional. El platense recibió a Cacahuatique en el estadio de Topilcín de Jiquilisco, Usulután. Un partido muy intenso donde ambos equipos estaban motivados a ganar y concluyeron empatando 2 a 2. Los goles llegaron hasta la segunda parte. Exactamente al minuto 9, el platense abrió el marcador por medio de Manuel Alberto Otero con el número 9. Luego al minuto 24 de la parte complementaria aparece Romel Mejilla y con un remate de cabeza empataba las acciones. Fue una jugada con mucha polémica por lo que los jugadores de platense hicieron sus reclamos al asistente. Al minuto 33 en una excelente jugada que nació desde la media cancha apareció nuevamente Romel Mejilla de Cacahuatique para aumentar el marcador. Pero los locales sumaron esfuerzos y un minuto después Kelvin Hernández anotó el gol del empate con un disparo de pierna derecha. Es un partido que creo que para la gente que vino es muy bonito. Dos equipos que terminamos en los primeros lugares, el equipo de Cacahuatique que sabe lo que es jugar en esta categoría. Al final creo que estuvo para cualquiera de los dos lados. Nos quedamos nada más con el trabajo que se hizo, mucho por mejorar y ahora por esperar lo que se viene a ser una segunda fase. Estoy muy contento, agradecido con Dios por esta oportunidad que nos da. Sabíamos a lo que veníamos, sabíamos que iba a ser un partido complicado, que no iba a ser nada fácil como todos los demás partidos. Pero este traía algo más especial, platense, platense, un equipo que pelea por el título. Esta tarde en este estadio has marcado dos goles muy importantes. Sí, la verdad que sí, es bonito marcar goles porque estuvo dos partidos afuera nada más viendo y observando a los compañeros. Y bueno, gracias a Dios volví nuevamente hasta tarde, venía a confiar en Dios de que iba a marcar gol a Platense en la que salí de mi casa. Sí, claramente, veníamos ya que ha sido invitados, pero claramente no queríamos perder, queríamos sumar de tres porque acá no me equivocamos. Pero gracias a Dios salgamos un punto, quiero decir, y vamos a la siguiente fase a darle todo y a seguir luchando, claramente. Por ahí marcaste el gol que le dan empate al equipo. Sí, gracias a Dios, ayer mi compañero, el trabajo que hicimos, porque yo, este, mi cuarto de hoy, y gracias a Dios, a seguir luchando y trabajando para llegar lejos. Sí, ya se vienen los cuartos, vienen los buenos, hay que cuidarse, y claramente vamos a trabajar esta semana de la mejor manera, y ahorita no sabemos el rival, pero con todo siempre a llegar a la gran final. Parte de la junta directiva y del cuerpo técnico de Cacahuatique quedaron satisfechos tanto del resultado como del rendimiento de los jugadores. Bueno, la verdad, contentos porque como junta directiva logramos el primer objetivo, que era clasificar a los cuartos de final, gracias a Dios, desde la fecha pasada lo logramos en casa. Este era un partido muy complicado, la verdad, y nos queda la satisfacción de que el grupo que entró, que no había tenido muchos minutos, también lo hizo muy bien. Y eso como junta directiva nos da una tremenda alegría porque sabemos que hay un gran grupo para competir a los que se vienen. Decidí darles la oportunidad a muchos jugadores que no habían sido regularmente habituales en el equipo, y otros que no habían tenido ningún minuto. Entonces el partido, aunque era un partido difícil, pero se prestaba para que cada uno de ellos se mostrara satisfechos porque lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien, los cambios llegaron muy bien. Entonces eso nos llena de confianza porque sabemos que estamos para cosas importantes, ya aquí a trabajar la otra fase, sabemos que no toque contra Fuerte, va a ser otro rival difícil. Los demás resultados del grupo Oriente quedaron de la siguiente manera. Dragón perdió de local 4 a 0 frente a Fuerte San Francisco, y Aspirante de Jucuapa empató 3 a 3 frente al Liberal de Quelepa. Los equipos que terminaron los primeros cuatro lugares de la tabla de posiciones son En segundo lugar Cacahuatique con 21, en tercero Fuerte San Francisco con 18, y Aspirante en cuarto lugar con 18 puntos. Camarógrafo Johnny García, Edición Dorearrieta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.